Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Bitácora. Te voy a platicar por qué Amazon está en plena expansión de negocio y está apuntando a una idea muy particular. Quiere saber todo de ti, incluso oírte, verte, analizarte, tener tus datos y lo más preocupante, saber cómo es tu casa por dentro. ¿Quieres enterarte sobre todo esto y cómo Amazon va a afectar a tu estilo de vida y qué significa esto para los negocios del futuro? Quédate, yo soy John Black y te lo voy a explicar todo en esta edición de Bitácora. Esta edición de Bitácora es presentada por BlackBot, BlackSchool y Black Creative Intelligence. Sí, definitivamente a todos nos sorprendió. Amazon dio la noticia de que estaba interesado en comprar la compañía iRobot por 1.700 millones de dólares. El tema aquí no es la cantidad de dinero que está gastando o invirtiendo Amazon en la compra de esta compañía llamada iRobot y ni siquiera el dispositivo más famoso de iRobot llamado Roomba. Espera, ¿no conoces Roomba? Si no lo conoces, Roomba son estos robots circulares que van circulando todo el tiempo por tu casa y que van recolectando toda la basura tirada. Funciona muy bien para los que tienen perros o gatos y quieren que de alguna manera su piso esté impecable, al menos en la parte de basura tirada no haya. Los verdaderos Roomba hacen muy bien el trabajo, pero realmente, siendo honestos, todavía no es ese gran dispositivo que podría ser respecto a la limpieza de tu hogar. Solo te ahorra unos minutos alzando la basurita para que no tengas que usar la escoba o el recogedor. Así que verdaderamente Amazon no está comprando esta compañía por 1.700 millones de dólares para un recogedor de basuritas en tu casa. En una publicación de Wired, analizaron realmente por qué Amazon podría estar interesado por una compañía de ese estilo. Y lo que hicieron fue un análisis de cómo Amazon desde el 2018 ha venido creando un ecosistema bastante preocupante o muy interesante de compañías y dispositivos alrededor creando un ecosistema que busca analizar datos. Vamos a 2018. La compañía Ring. Si tú no conoces Ring, son estos dispositivos que puedes poner estas cámaras al inicio, en la entrada de tu casa, donde puede ver quién entra, quién toca, quién está circulando cercanos. Inclusive hay unos dispositivos móviles que te ayudan a entender o observar mientras tú no estás en tu casa, qué está ocurriendo al interior de tu casa. Esta compañía Ring sin duda fue muy importante para Amazon y la adquirieron en 2018. Pero no solamente fue la compra de Ring en 2018. La compañía de enrutadores Wi-Fi que se llama Hero realmente la compraron un año después. Hero lo que hace es que son esos pequeños modems que distribuyen toda la señal de Wi-Fi para que tengas acceso de Wi-Fi y conectividad en cualquier rincón de tu casa. Así que Amazon de alguna manera vino a comprar este ecosistema. Pero recuerda que también tienen los asistentes de inteligencia artificial llamado Alexa que además se integra a un proyecto adicional que se llama Astro. Hace un año Amazon presentó este robot que tiene capacidad de moverse por todas partes de la casa y se convierte como una especie de robot asistente tipo Alexa pero que puede ver y que de alguna manera está asistiendo a todas las personas dentro de la casa y brindándote la posibilidad de ver videos e interactuar con otras personas conectadas a este robot astro. Y finalmente esta compañía llamada Rumba. Si pones estas cuatro compañías en el mismo abanico te vas a dar cuenta que lo que realmente están construyendo es un ecosistema conectado a tu hogar con un objetivo. Sí, en la parte comercial nos van a decir que quieren poner gadgets interesantes para nuestro estilo de vida pero sinceramente lo que están buscando es poder ver, analizar, obtener datos de ti, observarte y ahora con la llegada de esta compañía Rumba definitivamente poder observar cómo es la casa o el departamento donde vives. Casi, casi que obtener los planos para poder entender una cosa muy importante. Quién eres y cómo llegar a ti con los gustos que tienes de una manera más específica, más directa, más clara, mucho más precisa. Lo que te voy a decir también está por verse pero Amazon también quiere comprar un proyecto que se llama One Medical en un acuerdo que va a ser más o menos en 3.5 mil millones de dólares y lo que está realmente buscando, como te digo, es crear este ecosistema de datos de ti. ¿Por qué Wired dice esto? Estuvo analizando desde el 2018, por ejemplo, cuando hicieron la compra de Ring todo lo que involucró la compra. Desde que Amazon compró esta compañía, sí, claro, se han vendido una cantidad brutal de dispositivos pero también se descubrieron filtraciones de datos de estos dispositivos. Se descubrió que muchas de las grabaciones de los dispositivos Ring terminaban en vigilancia suburbana o en manos de la policía o en manos de personas que se habían conectado a los dispositivos. Eso sin mencionar los datos que tiene Amazon de ti. En marzo del 2020, una solicitud de información de la BBC reveló que Ring mantiene registrados información tremendamente detallada de la actividad, de qué ocurre con el timbre de tu casa, de la puerta, cuántas personas están pasando, qué tipo de personas, hay reconocimiento sobre las caras de estas personas. Inclusive la política de privacidad de Ring dice que puede guardar videos de sus suscriptores de la Ring Protect Plan, que es uno de los servicios que tienen ellos de pago y puede almacenarlo en archivos por más de 180 días en tanto en video como en audio. Así que como te darás cuenta, Amazon realmente está interesado en obtener datos de ti, realmente entenderlos y no nos está dejando entender de forma clara qué va a hacer con esos datos. O dónde van a terminar estos datos. O qué tipo de reglas pueden evitar que estos datos no terminen en manos de terceros o inclusive en manos equivocadas. Pero esto no para a Amazon. Amazon sigue tomando decisiones y también recuerda que en el último mes descubrimos un proyecto que se llamaba Dead Grandma. Y lo que sucedió es que Alexa, y seguramente tú tienes algunos de estos dispositivos en tu casa, en una conferencia llamada ReMars, que fue un evento organizado por Amazon en el que hablan sobre aprendizaje automático, automatización, robótica y temas del espacio, fue ahí donde Rohit Prasad, que es un científico en jefe y vicepresidente de la división de Alexa y de inteligencia artificial, en el que tuvo un momento wow frente a la audiencia, mostrando una de las habilidades ocultas hasta ese momento de Alexa, poder hablar con los muertos. Lo que vimos fue una especie de truco, pero que realmente nos preocupó a todos, en donde la voz de una mujer que está leyendo algunas oraciones de un libro suena lo suficientemente realista para emular la voz de la abuela que recientemente había fallecido, pero que Alexa había mantenido un historial de la voz de esta abuela para poder recrearla nuevamente, con un tipo de voz sintética, pero recreada. Es la primera vez que vimos una abuela revivir gracias a los dispositivos Alexa. Evidentemente, revivir a un ser humano que quisimos mucho a través de la inteligencia artificial puede sonar raro, pero también otros dirían que está fantástica la idea. El tema es que ahora se puede utilizar la voz de cualquiera. Imagínate que utilizan la voz tuya para utilizar o aprobar algo que tú no tenías ni idea que estabas aprobando, pero que inclusive ahora tienen las voces donde tú estabas dando la orden directa. ¿Cuántas voces falsas, sintéticas, vamos a ver o se pueden activar producto de estos avances no regulados? Para mí, toda la relevancia de esto que te voy platicando tiene que ver con esto. En los últimos 20 o 30 años hemos visto cómo todo el mercado, básicamente todo lo que conocemos como economía, estuvo basado en hardware, dispositivos, objetos, productos, cosas físicas, cosas que se podían transaccionar físicamente. Pero en los últimos 30 años hemos visto una evolución hacia el software, es decir, programas, apps, aplicativos, plataformas. El tema es que hoy estamos viendo una simbiosis entre hardware y software, compañías que solo vendían cosas físicas, ahora están metidas tratando de crear plataformas o metidos en el mundo del software y compañías que nacieron solo siendo software, como Amazon o Google o cualquier compañía tecnológica, ahora están obsesionados con el hardware, es decir, dispositivos, gadgets, este tipo de tecnología física que puedes ir a comprar a una tienda para crear un ecosistema y un equilibrio entre las plataformas que soportan estos nuevos productos y que sin duda están creando nuevos servicios. Para mí esta simbiosis donde está parado Amazon representa el pulso de lo que se va a convertir la economía en los siguientes meses y años. Una economía hardware, software, híbrida, en donde vamos a tener experiencias digitales, esta mezcla de físico pero digital, digitales, y lo que definitivamente me llama toda la atención y donde pongo todo el foco de este movimiento es que está abriendo un nuevo mercado de propiedad intelectual, una síntesis entre la creatividad humana, la creatividad artificial, tema que hablaremos después en Bitácora, creando nuevos modelos de negocio en donde va a imperar la experiencia y vamos a encontrar el Everything as a Service, que es una categoría o un tipo de modelo de negocio totalmente nuevo que ya conoces cuando tú pagas un servicio como Netflix o estás suscrito a través de estos modelos que tienen las compañías online, pero ahora todo lo que conoces se va a convertir en un servicio ya que hardware y software están colisionando en esta experiencia físico. Esta es la razón por la cual compañías como Google comenzaron a vender gadgets y ahora también están abriendo sus primeras tiendas físicas, o la razón por la cual apps donde tú ligas o conectas con personas con tus intereses de relaciones personales a través de Bumble, ahora estas compañías están creando bares o restaurantes para que ocurra esa experiencia de primer contacto físicamente en sus lugares. O la razón por la cual Facebook, ahora conocido como Meta, está abriendo estas Meta Stores, tiendas físicas, donde no solamente van a mostrar los productos, sino que ahora también van a enseñarnos, nos van a educar a utilizar estos productos y servicios para llegar a su misión sobre Meta o Solana, que ha creado Solana Spaces para justamente poder reunir a las comunidades interesadas en sus servicios y poder educarlos de una manera mucho más digital. O qué decir de este gran proyecto de Nike y la compañía Artifact, en donde han venido trabajando en artefactos digitales que se han promocionado a través de modelo NFT, que es otro tema que hablaremos después en Bitácora, y que en esta búsqueda del análisis y entendimiento de estos nuevos usuarios y sus comportamientos, han creado nuevos productos donde lo digital dejó de ser solo digital y se mueve al terreno físico, presentando una nueva colección de sneakers que nacieron desde el punto de vista digital y ahora ya los puedes comprar físicamente, hardware y software, en esta experiencia FIGITAL. De hecho, esto ha creado todo un nuevo pensamiento sobre los assets digitales y cómo en este mundo physical and digital convergen para realmente encontrar una categoría de negocios que lo va a cambiar todo. En síntesis, Amazon no está interesado en solo venderte dispositivos para resolver problemas de tu vida cotidiana. Amazon está interesado en entender, gracias a ese ecosistema que está creando, todo sobre ti, tus datos, tus comportamientos, tus gustos, la casa donde vives, qué tan grande es, qué cosas estás haciendo online gracias a su red, etcétera, y todos los proyectos que vienen. Porque Amazon entendió hace tres décadas que la apuesta por este momento en el que estamos viviendo es inevitable en esta fusión entre hardware y software. ¿Tú qué estás haciendo en tu modelo de negocio? ¿Cómo va a impactar esto que Amazon está haciendo? ¿Cómo vas a entender o analizar estas decisiones que están tomando las compañías tecnológicas entre esta fusión de hardware y software en una experiencia totalmente FIGITAL? Sin duda, esto te hace replantear la innovación al interior de tu compañía. ¿Qué te parece? Escucha tus opiniones, deja tus mensajes aquí abajo, ya sea en texto o házmelo saber en las plataformas digitales. También te recuerdo que estos temas los abordamos profundamente en un podcast que se llama Creative Talks Podcast, disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. Y también tenemos otro podcast que te recomiendo que se llama PLATAFORMA y un tercero que se llama Bookshake. Gracias por estar en esta primera edición en esta plataforma dentro de LinkedIn como parte de los LinkedIn Creators de Bitácora. Y una vez más, agradezco a BlackBot, BlackSchool y la Black Creative Intelligence por hacer posible que este proyecto llegue hasta aquí. Yo fui John Black y como decimos todo el tiempo en mi compañía, nos vemos en el futuro. Gracias por ver el video.